Hola, ¿qué hacen? ¿Viendoloa? Muy bien, me parece. Aquí vamos con las respuestas de esta semana. Alejo Conde pregunta cómo va el proyecto del Coliseo del Campín y su remodelación. Alejo, este espacio va a quedar divino. Por ahora no puedo contarte mucho más. Lo que sí te puedo adelantar es que la segunda semana de agosto los bogotanos van a conocer de esta gran noticia. Luisa Fernanda Cañón pregunta qué ha pasado con las esterilizaciones para perros y gatos callejeres. Luisa Fernanda, quiero contarte que las esterilizaciones para gatos y perros en Bogotá han aumentado un 33% este año. Adicionalmente, quiero contarte que del Bronx salieron 101 perritos y gaticos que ya fueron vacunados, esterilizados y desparasitados. La mayoría de ellos ya fueron adoptados, pero si te interesa adoptar alguno de ellos, puedes ir todos los días al centro de zoonosis. Acá abajo te dejo la dirección. Catalina Pérez pregunta por qué se decidió arreglar el edificio nuevo del San Juan de Dios y no el viejo, que si es por llevarle la contraria a la administración pasada. Catalina, en el edificio viejo, la Universidad de los Andes está realizando un estudio de estructura para determinar exactamente qué se puede hacer con él. Mientras no se tenga este concepto, es muy responsable hacer cualquier tipo de obra en este edificio. La buena noticia es que la parte que ya estaba habilitada se amplió y a finales de agosto se abrirán dos CAP o Centros de Atención Prioritaria, uno para cancerología y otro para enfermedades crónicas. Como ñapa, quiero contarles que en los periodos de San Juan de Dios se tiene estipulado a hacer dos nuevos hospitales, el nuevo Materno Infantil y el nuevo Hospital Santa Clara. Julio Ochoa pregunta si se ha pensado en algún esquema en el que Transmilenio pueda compartir sus carriles con los carros particulares. Julio, la respuesta es no. Lo que sí se hace en operaciones Éxodo y Retorno, cuando hay una gran afluencia de carros, es que se permite el ingreso controlado de vehículos por los carriles de Transmilenio solo en Soacha. Guillermo Rico pregunta si es cierto que se está reemplazando el pasto natural por pasto sintético en andenes y separadores de Bogotá. Guillermo, me imagino que te refieres a las RAPS o redes ambientales peatonales seguras. Estos son espacios especialmente diseñados para proteger la integridad del peatón. En ellas se aplica grano de caucho reciclado. Esta mezcla se aplica en frío sobre las raíces de los árboles para garantizar su integridad. Las superficies que se generan son completamente permeables y de esta forma se garantiza que el árbol reciba agua y puede hacer su fotosíntesis normalmente. Esta propuesta es tan buena que contó con el apoyo de una de las grandes mentes del cambio climático en esta ciudad, el exalcalde Gustavo Petro. Claro que a veces se le olvida, entonces para recordárselo les dejamos esta super foto. Juan José Guzmán pregunta desde cuándo se va a implementar el pago para eximirse del pico y placa. Juan José, después de que el Consejo aprobó esta iniciativa, ahora la Secretaría de Movilidad está en un proceso de estructuración técnica y jurídica. Cuando tengamos más detalles sobre cómo quedará este proyecto, te contaremos. Y esta es mi sección de preguntas incómodas. Arroba Trinos al aire pregunta. Loa, ¿tienes algún parentesco con Petro? Es que te pareces un poco. Arroba Trinos al aire, ¿lo dices por los crespitos? Estefany Cadena me dice, Loa, ¿estoy muy preocupada con lo que pasa o pasará con la reserva Vanderhamen? Estefany, este tema es muy complejo para responderlo en 10 segundos. Lo que sí te puedo adelantar es que estoy preparando un video súper especial y muy completo sobre este tema para que no te quede ninguna duda. No te lo pierdas, baby. ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Mi me gusta esta semana es para Camilo Chávez, quien me cuenta que se ganó un madrazo al tratar de implementar la nueva campaña de cultura ciudadana Dale Ritmo a Bogotá. Camilo, gracias por dar un buen ejemplo. Todo sea porque vuelva la cultura ciudadana a Bogotá. Camilo, que bien, gracias. ¡Eres de los niños! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Andrés Corredor dice, increíble que Peñalosa le pague a esta burda asquerosa por hacer quedar bien a su gobierno y pide adicionalmente que me tire en fuego. Andrés, te recuerdo que yo me llamo Loa y no Liz Aumet, pero gracias por el fuego. Me llamo Loa desde que era pequeña y soy la youtuber del arte del día y grita, fuego, manténlo prendido, fuego. Andrés, y no lo dejes apagada. Les recuerdo que esta semana Bogotá está de cumpleaños y hay que hacerle un regalo bien lindo. Mi recomendación es que no se rayen con Bogotá.